Hello, Chiqui Babies. Buenos días. Oigan, voy camino ahorita con mi fabuloso e increíble Doctor Dorado. Este, porque ya ven que me he estado haciendo distinta aparatología para antes de la boda, para llegar al tiro, porque la boda, al menos la civil, va a ser antes de lo que se imaginan. Ya la religiosa será cuando el COVID nos lo permita, pero pues la fiesta civil la queremos hacer cuanto antes. Entonces le he estado metiendo durísimo a los aparatos de Doctor Dorado, apretándole a la dieta y, por supuesto, entrenando en el gimnasio. Ahora sí, esta va a ser mi tercera semana consecutiva entrenando, o sea, con mi entrenador que tenía de toda la vida, que llevaba años sin ir con él, de lunes a jueves. Así que ya les iré enseñando los resultados. Y ya se irán viendo, sobre todo. Ya mi mamá me escribió el otro día, que ya se me nota en la tele, lo cual me dio mucho gusto. Estoy aquí en la clínica del Doctor Dorado, pero hoy con la Doctora Dulce. Hola, Doctora. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, estamos aquí ahorita trabajando la grasa localizada con esta máquina que se llama X-Wave. Así que ahorita van a escuchar los golpeteos. No duele, nada más hace un escándalo. Ahorita van a ver. Van a ponerme gelesito para que les vale. Ahí va el escándalo. ¿Listos? Se oye muy escandaloso, pero no duele. Y esos golpetitos ayudan a aflojar la grasa y luego sale vía linfática. Vía linfática, principalmente por la orina, además de que también este golpeteo nos ayuda con el estímulo de colágeno y el acción en la zona. Entonces, indirectamente también vamos a reaccionar un poquito. Y la circulación, lo cual me encanta. Porque si yo soy pésima de circulación, no me sale maratón. Gracias, doctores. Gracias. Gracias.